Hola que tal, los saluda Tuxativa y les traigo una noticia el día de hoy señores Se vienen nuevos juegos de Sony, de Hedgehog Bueno, como ven en la imagen, está confirmado se vienen, se vienen nuevos juegos para el próximo año Por ahí se decía de que no iban a salir más juegos de Sonic debido a las pocas ganancias que sacaron Prácticamente en este año con los juegos que salieron Pero está confirmado de que van a salir nuevos juegos ¿Cuántos? No se sabe aún, pero dijeron que iban a ser varios, no solamente uno, varios Así que toda la fanaticada de Sonic solamente queda esperar ¿Para qué saldría? Bueno, saldría más que nada para Wii U, 3DS y tal vez por ahí PlayStation Vita Ok, pero por ahí para Xbox 360 y PlayStation 3 no se ha confirmado nada Así que Sonic Adventure 3, creo, ¿no? Así que habrá que esperar, así que me despido Fui Duxa, like favoritos, comenta, por favor, que le pongan un buen soundtrack, comenta a los Sonic, ¿eh? Un abrazo y nos vemos hasta la próxima Sonic the Hedgehog The Hot Dog ¡Chau!